La reina Leticia ha estado expuesta en los últimos meses por su comportamiento. Hoy revivimos el momento cuando la princesa de Gales la humilló delante del mundo entero. En los últimos meses, el nombre de la reina Leticia se ha visto manchado por razones de presunta infidelidad al rey Felipe. Actitud que ha sido cuestionada por muchos. Por lo que hoy recordaremos como Kate Middleton hizo algo que logró que todo ocurrió en el año 2019, cuando el mundo enfrentaba la terrible pandemia del COVID-19, y donde autoridades sanitarias pedían al pueblo precaución y que se abstuvieran a salir a la calle. Sin embargo, los soberanos de España, por ser fuertes representantes de la realeza, despertaron inconformidad entre su nación, debido a que Leticia disminuyó sus apariciones públicas, muy contrario a la princesa de Gales y a su esposo, quienes en aquella ocasión estuvieron más presentes que nunca en los medios o redes sociales. Es por ello que cuando Kate Middleton subió un vídeo junto a sus tres hijos y esposo, el príncipe Guillermo, príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, en el que agradecían y aplaudían el esfuerzo del personal médico en la lucha contra el COVID-19. Este gesto de Kate y el heredero al trono fue interpretado como una comparación implícita con la aparente falta de empatía y presencia pública de Leticia y, en contraste, con la visible presencia de Kate Middleton y del príncipe Guillermo en medios y redes sociales, ha resaltado aún más la brecha entre ambas familias reales. Esta percepción alimentó la percepción pública negativa hacia la figura de la realeza en España, mientras que en el Reino Unido, la imagen de la familia real se fortalece con gestos como el mensaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.